Oye, ahora es el mismo carro de la muchacha, ¿verdad? Ay, es el mismo carro de la muchacha, ¿verdad? Vamos a pujarlo, 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 eso es Pausa Te vieron, te vieron pasar por la esquina, tomada de brazo de un aventurero, besaba tu boca, descuento de vecina Te vieron montarte en un carrazo nuevo, y yo que pensaba que tú no eras así, que tu amor guardabas Para mi celosa, como una cualquiera, andas por ahí, no me expliques nada, faltan otras cosas ¡Qué peligro! Te vieron, te vieron, en una discoteca, bailando, tomando, pegada al oscurrito Ya dices, borracha, te montaste de nuevo, con tu mini palta, en el mismo carrito Y yo que pensaba, que tú no eras así, que tu amor guardabas, para mi celosa Como una cualquiera, andas por ahí, no me expliques nada, faltan otras cosas En el mismo carro, yo te vi salir, en el mismo carro, a la misma hora En el mismo carro, en el escamón, en el mismo carro, con la misma ropa En el mismo carro, tengo y fuera de base, en el mismo carro, ay tú sabes lo que haces En el mismo carro, con tu cara tan bonita, en el mismo carro, te pintaste tan santita Música Música En el mismo carro, en el mismo carro, no me vengas con cuento En el mismo carro, que yo no estoy dormido En el mismo carro, cuando la gente habla En el mismo carro, es porque algo ha habido En el mismo carro, un clavo saca otro clavo En el mismo carro, en el mismo carro, eso ya yo lo he vivido En el mismo carro, los chistes de tus amigas En el mismo carro, arruinaron nuestras vidas Sí